Bueno, muy buenos días. Vamos a pasar a relatarles los acuerdos correspondientes al Consejo de Gobierno del día de hoy, 20 de febrero. Y con posterioridad relatará los acuerdos correspondientes al área de Economía y Hacienda el consejero, que les informará también sobre el techo de gasto. En primer lugar, la Junta invierte 3,8 millones de euros en un nuevo acelerador lineal para el complejo hospitalario de León. Se trata de un nuevo acelerador lineal multienergético que está dentro de las actuaciones incluidas en el protocolo establecido con la Fundación Amancia Ortega. Gracias a este acuerdo, como ya saben, se han realizado además otras medidas, como la actualización de dos aceleradores lineales en Salamanca, en el Hospital Clínico Valladolid, y en la instalación de dos equipos más, uno de ellos también en el Hospital Clínico y otro en el Complejo Asistencial de Zamora, que están en servicio ambos desde enero del 2020. También se ha aprobado la contratación de los servicios de diálisis para el Complejo Asistencial de Burgos, por valor de 865.000 euros, destinados a los 18 pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal en dicha área de salud. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha aprobado la compra de equipos de protección para la lucha contra los incendios forestales, por valor de 1,2 millones de euros. Se trata de 17 lotes que incluyen todo el material de protección, cascos, buzos, gafas, guantes de intervención, con chaquetas indífugas, que se detallan en la nota adjunta. También se ha contratado el suministro de energía eléctrica para el vivero forestal central, por valor de 325.000 euros. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se aprueba un gasto de 570.000 euros para los próximos dos años para los servicios de vigilancia y seguridad en el centro de Los Manzanos. Se trata del centro destinado a la ejecución de medidas acordadas por los jugados de menores. Y, por último, la Consejería de Cultura y Turismo, aprueba más de 57.000 euros para la realización del programa Todos Olímpicos durante las anualidades 2019-2020. Dicho esto, pasamos a relatar otros asuntos fuera del orden del día, como son que se ha enviado hoy y tienen ustedes a su disposición una carta al presidente del Gobierno, el señor Sánchez Castejón, como se acordó en la intervención parlamentaria de esta semana, para solicitar una nueva conferencia de presidentes en la que se hable fundamentalmente de los desafíos demográficos, de la urgente necesidad de reforma del sistema de financiación autonómica, de la irrenunciable devolución de los 142 millones de euros del IVA y de la negociación del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea y, muy especialmente, de los fondos destinados a la PAC. Por otra parte, sí queremos reseñar por parte del Gobierno de Casiel León nuestro disgusto con la utilización de las balanzas fiscales. Vamos a recordar, una vez más, que no son los territorios quienes pagan los impuestos, son las personas, y que la utilización de estas balanzas fiscales para políticas de financiación autonómica rompe los principios de igualdad y rompe cualquier criterio de progresividad y de justicia social. Las balanzas fiscales no se publican en muchas partes del mundo, no tienen ningún sentido, no son los territorios los que pagan impuestos, son las personas, según su nivel de ingresos, son las empresas, según su nivel de ingresos y su localización. Existen empresas vallosoletanas que tienen localizada su sede, por ejemplo, en Madrid, puede ser, por ejemplo, desde Fasa Renal, y este cálculo es un cálculo tramposo, injusto, que viene a remarcar una cosa que me han oído decir en muchas ocasiones, que es que hay quien piensa que los impuestos del barrio de Salamanca han de quedarse en el barrio de Salamanca y los del Pozo del Tierra y Mundo en el Pozo del Tierra y Mundo. Esto es lo menos progresivo, lo menos justo y lo más alejado de una idea racional de la socialdemocracia que se ha visto nunca. Las balanzas fiscales no deben de utilizarse para ningún cálculo de ninguna financiación autonómica. De hecho, es dudoso, y esto es mi opinión, no es la del Gobierno, que se alícita su publicación. Por otra parte, también queremos reseñar el disgusto de la Junta de Castilla y León por las declaraciones del secretario de Estado sobre la EBAU. La inexistencia de una EBAU única perjudica gravemente a los ciudadanos de Castilla y León, a sus estudiantes y a su futuro, y obliga, si continúa obligando, a emigrar a nuestros jóvenes. Es una absoluta injusticia en la que no cederemos en la pelea por conseguir una EBAU única, igualitaria, igual para todos los estudiantes del Estado español. Eso es lo que diferencia a quienes creemos en la igualdad de quienes creen en el chantaje nacionalista. Nosotros creemos en la igualdad en las balanzas fiscales, creemos en la igualdad en los impuestos, creemos en la posibilidad de los impuestos y creemos en la igualdad también en la educación. A día de hoy, es mucho más socialdemócrata este Gobierno que el que nos gobierna. Y, dicho esto, doy la palabra al consejero de Economía. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias. Gracias. F5. Y que es por el ratón. Es que no veo que vaya ratón. Con el intro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y especialmente a su paciencia. Gracias, vicepresidente. Son tres expedientes los que hemos aprobado con mayor relevancia en el ámbito de la economía y la hacienda y del cual quiero hacerles un resumen rápido para que luego también ustedes puedan hacer sus preguntas. El primero de ellos es la aprobación del techo de gasto de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020, un techo de gasto que inmediatamente enviaremos a las Cortes de Castilla y León para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno de las Cortes de Castilla y León del próximo mes. Ahora sí que se ha ido la luz, ¿no? Esto es una cosa de la luz, ¿no? La primera página es el escenario macroeconómico de previsiones para este año 2020, que es el que sirve de base para este techo de gasto y el que sirve de base también para la elaboración de los presupuestos de la comunidad para el año 2020. Tenemos también aquí que nos acompaña el director general de presupuestos, por si alguna de las preguntas que estimaran oportuno formular, pues las podríamos aclarar más adelante. El escenario macroeconómico se basa en un crecimiento estimado del 1,6% en términos reales para este ejercicio del año 2020. Es el mismo crecimiento económico estimado para el conjunto de la economía española. Castilla y León sigue creciendo en términos económicos, pero lo hace al menor nivel de crecimiento desde que comenzó la recuperación económica. Y en unas tasas que son la mitad de las que crecíamos hace tan solo unos pocos meses, donde nuestra tasa de crecimiento superaba el 3%. Por tanto, hemos bajado el ritmo de crecimiento a la mitad, aproximadamente, pero seguimos creciendo económicamente y no vemos en el horizonte muy próximo un riesgo de recesión. Este crecimiento económico sería compatible con la continuidad en la creación de empleo. Para el próximo año estimamos un incremento en el número de puestos de trabajo a tiempo completo del 0,7% y esto rebajaría la tasa de paro de nuestra comunidad autónoma en este ejercicio hasta el 10,8%. Seguimos creando empleo, seguimos bajando la tasa de paro, pero lo hacemos en ambos casos a un ritmo menor del que lo hemos hecho durante los ejercicios de crecimiento económico. Y el escenario de déficit público para este año correspondiente a la comunidad de Castilla y León sería de dos décimas, por tanto, el 0,2%. Este es el escenario macroeconómico, que es el que permite vislumbrar y visibilizar cuál es la evolución de las principales partidas y cuentas de ingresos de la comunidad. Tienen ustedes la descripción por grandes masas globales y el conjunto de los ingresos no financieros de la comunidad autónoma alcanzaría para este año 2020 los 10.018 millones de euros, el 7,16% previo al cálculo del cómputo del déficit público asignado a la comunidad para este año 2020. ¿Cómo es este cálculo del déficit público asignado a las comunidades autónomas y distribuido por el Estado? Pues se estima, según lo que aprobó también el Consejo de Ministros y que fue informado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el voto contrario de nuestra comunidad autónoma, se estima una previsión de déficit para el conjunto de las Administraciones públicas españolas del 1,8% de déficit público, de ello la Administración del Estado asumiría 1,6%, 0,2% las comunidades autónomas y dentro del 1,6% correspondiente a la Administración del Estado, lo que es Administración sería el 0,5% y la Seguridad Social el 1,1% y las comunidades autónomas el 0,2%. No conocemos la asignación entre comunidades, pero nuestra estimación se basa sobre el escenario de un reparto equilibrado, como se ha hecho hasta el momento, de este escenario de déficit entre todas las comunidades autónomas. Lógicamente, una vez que tenemos los ingresos no financieros y tenemos la previsión de déficit público para este año 2020 y añadimos una serie de ajustes de contabilidad nacional en los términos que ustedes ven en este cuadro, llegaríamos al límite de gasto, que este sí es el que enviaremos a las Cortes de Castilla y León, de 10.167.590.000 euros para el próximo presupuesto para el año 2020. En definitiva, el resumen de todo ello, y por no alargarme más, supone un crecimiento del 6,16%, ya una vez incorporado las previsiones del déficit público, respecto del actualmente vigente, que se corresponde con el del ejercicio 2018, por cuanto ustedes saben, en el año 2019 no se aprobó presupuesto en el ámbito de Castilla y León, como tampoco ocurrió en el ámbito nacional. Por tanto, es un crecimiento del 6,16%. Es verdad que es para el conjunto de los dos años, por tanto, en términos comparativos con el año 2018, que es un crecimiento que nos permite asignar créditos en el futuro a las consejerías cuando elaboremos el presupuesto, pero que también refleja una reducción en el ritmo de aumento que veníamos experimentando tanto de ingresos como de gastos del conjunto de la comunidad autónoma en los últimos años. Y, finalmente, les indico cuáles son las valoraciones en términos del escenario de estabilidad, que supondría esta cifra global de 10.167 millones de euros de teso de gasto, que es una regla de gasto con referencia de PIB del 2,9% en términos de crecimiento, un objetivo de déficit para este año del 0,2% de PIB y un objetivo de deuda inferior al 22,8% del PIB de nuestra comunidad autónoma. Tienen aquí los datos. Si desean alguna pregunta, la pueden formular. ¿Qué corresponde ahora? Pues dos cosas. En primer lugar, en el ámbito externo, esto lo enviaremos a las Cortes de Castilla y León para su debate y, en su caso, aprobación. Yo espero que esto se pueda realizar a lo largo de los próximos plenos. Si no es el siguiente, será en el mediante siguiente, en función del calendario de trabajo de las propias Cortes y cuando lo fijen. Y, lógicamente, esto servirá de base para, una vez aprobado, formular la presentación de los presupuestos de la comunidad para el año 2020. Paralelamente, nosotros trabajamos en el escenario del esfuerzo interno para el presupuesto del próximo año. ¿Qué significa esto? Saben ustedes que el presupuesto de Castilla está muy avanzado. Estábamos a la expectativa de algunos datos que era imprescindible conocer del Estado, básicamente los ingresos a cuenta y, básicamente, el escenario de déficit. En ambos casos, el dato no se nos ha entregado, pero sí que es verdad que podríamos estar en condiciones de hacer una proyección de la evolución del mismo, tanto del escenario de ingresos a cuenta como del cálculo de que la distribución del déficit del conjunto de las comunidades autónomas se distribuiera, como hasta ahora, de forma homogénea y equilibrada entre todas ellas. Nosotros publicaríamos la orden de elaboración del presupuesto la próxima semana, seguramente en el boletín del próximo lunes, y esto lanzará, por tanto, de forma paralela a la tramitación del techo de gasto en las Cortes, el trámite de elaboración interna del presupuesto de la comunidad autónoma. Hasta aquí un punto. El siguiente punto que les queríamos informar y que también ha sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno de hoy mismo es el que establece el límite de endeudamiento de la comunidad autónoma de Castilla y León para el año 2020, es decir, el volumen total que establecemos de límite para el endeudamiento de este ejercicio, tanto de deuda a corto plazo como de deuda a largo plazo. Tienen ustedes también en la documentación entregada en el Consejo el texto al respecto. En lo que tiene que ver con el endeudamiento a corto plazo, establecemos como límite el 10% o el total de las operaciones corrientes, tomamos como referencia el presupuesto actualmente vigente, que es el presupuesto prorrogado, y esto asciende a una cifra ligeramente superior a los 882 millones de euros de deuda a corto, en concreto 862 millones 308 mil 709 euros. Y en términos de deuda a largo plazo, en este cálculo que estamos haciendo, estamos computando la autorización que tenemos hasta este momento. Lógicamente, este es un acuerdo que se basa en la autorización efectuada y la autorización corresponde con un déficit estimado que era el acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 0%. En estas condiciones, la emisión de deuda para el próximo año coincide con la amortización de las cantidades correspondientes a ejercicios precedentes, que para este año 2020 asciende a 1.077 millones de euros, a los cuales hay que incorporar casi 74 millones de euros correspondiente a la financiación de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. Saben ustedes que en aquellos años de recesión económica, 2008-2009, se hizo unas estimaciones por parte del Gobierno de España de cálculo de ingresos a cuenta de las comunidades autónomas, muy por encima de cuál fue el dato real, de tal forma que ese margen que se reserva el Estado para el pago en la liquidación no solamente fue negativo respecto de la provisión, sino que ni siquiera el margen cubrió la totalidad del desfase que se produjo, porque, lógicamente, frente a unas previsiones de crecimiento que hubo entonces muy halagüeñas, pues España entró en recesión, como ustedes recordarán, y todavía hoy seguimos pagando las consecuencias, es decir, que 74 millones de euros del año 2020 que viene a financiar aquel no pago de los ingresos a cuenta por liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, es decir, que todavía hoy Castilla y León sigue pagando las consecuencias de lo que ocurrió hace 12 años. Sumando ambas cantidades, la autorización asciende a 1.151 millones de euros. Lógicamente, cuando el Consejo de Ministros distribuya entre comunidades autónomas el déficit acordado para este ejercicio, que es el 0,2% del PIB, procederemos a la asignación de la cantidad adicional para la comunidad de Castilla y León, que asciende, como les he señalado, a 124 millones de euros adicionales, que permitirá acrecentar la cifra que hay aquí del endeudamiento a largo. En definitiva, ya nos permite en este minuto de febrero tomar decisiones respecto al endeudamiento, tanto del endeudamiento a corto como el endeudamiento a largo, en los términos que les he descrito y con los datos que les he señalado, que me parece que también vienen en la nota de prensa. Y, por último, y ya para terminar, el Consejo de Gobierno, tal y como les anunció el vicepresidente y portavoz la semana pasada, ha procedido hoy a reclamar al Consejo de Ministros el pago de las cantidades debidas a la comunidad autónoma de Castilla y León por las repercusiones de la liquidación del sistema de financiación, en definitiva, a las cantidades correspondientes al IVA. Saben ustedes que hay una deuda del Estado a las comunidades autónomas, no a todas, solo a las de régimen común, de las cantidades correspondientes a una mensualidad del IVA, que se ha cobrado y se lo ha quedado el Estado, y nosotros lo reclamamos. Hemos ido por todas las vías que nos ha permitido el cauce del diálogo. El presidente de la Junta de Castilla y León escribió en su momento al presidente del Gobierno de España solicitándolo. Yo mismo lo hice con la ministra de Hacienda. Solicitamos una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar este asunto. Este asunto no vino en el orden del día del Consejo. Yo mismo escribí una carta formal a la ministra pidiendo la incorporación de este asunto en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se incluyó tras la presentación e inicio del Consejo. Yo, personalmente, pedí a la ministra que este punto se incluyera. Incluso demandé que se votara la inclusión del mismo. No se incluyó, pero sí me concedió que se debatiera. Se debatió y el resultado es que, a pesar de la demanda de las comunidades autónomas, no se nos pagó. Allí estábamos todas las comunidades autónomas, no las de régimen foral, que saben ustedes que ya lo han cobrado, básicamente porque no depende de un intermediario para cobrarlo y luego que se lo ingrese, sino que directamente lo recaudan. No asistió, como ustedes saben, el consejero de la Comunidad de Cataluña. En la víspera se había reunido el presidente del Gobierno de España y el presidente inhabilitado ya detrás de Cataluña para tratar este y otros asuntos y no consideró de salir su presencia allí. Y lo que hacemos hoy nosotros es presentar esta reclamación sobre la base de la existencia de un enriquecimiento injusto por parte del Estado a costa de la Comunidad de Castilla y León. ¿En qué se basa este enriquecimiento injusto? En que el Estado ha cobrado el IVA a los ciudadanos de Castilla y León, que este IVA se tenía que haber transferido a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma pagar con este IVA los gastos relativos a las prestaciones de servicios públicos que ofrecemos al conjunto de los ciudadanos. De esto se ha cumplido parte de la cadena, parte sí. Los ciudadanos pagaron el IVA y la Comunidad de Castilla y León ha pagado los servicios públicos que tienen que pagar, porque hemos pagado las retribuciones de los empleados que prestan servicios en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de los centros sociales. Hemos pagado el mantenimiento ordinario de los centros sociales, de los centros educativos, de los centros sanitarios. Y, entre medias, lo que ha fallado en esta cadena es que quien ha cobrado el IVA a los ciudadanos no se lo ha transferido a quien ha tenido que dedicar esos recursos a pagar los servicios públicos que prestamos al conjunto de los ciudadanos. Ni nosotros vamos a pedir a los empleados públicos que nos retornen las retribuciones pagadas, ni el Estado parece que quiera devolver el IVA al conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, aquí ha habido un enriquecimiento injusto con un claro beneficiario, que es la Administración del Estado, y con unos claros perjudicados, que son las comunidades autónomas. Porque el IVA se ha cobrado, el gasto se ha realizado y, entre medias, ese recurso no ha llegado a las comunidades autónomas. El Estado hace de mero intermediario, recauda el 50% del IVA, se lo paga a las comunidades autónomas. ¿Qué cantidad reclamamos? Pues reclamamos dos cantidades agrupadas. Una cantidad que asciende a 141,7 millones de euros, los famosos 142 millones de euros que venimos señalando todo este tiempo, que digamos que es la asignación directa, el impacto directo del no pago del IVA, que a su vez tiene dos cantidades internas. Una cantidad relativa al 50% del IVA del mes que no se pagó, que son 120,49 millones de euros. Y otra cantidad correspondiente al fondo de suficiencia global que ascienda a 21,21 millones de euros relativo al impacto que sobre este fondo tiene la propia recaudación del IVA en nuestra comunidad autónoma, que tiene un cálculo también directo. Ambas cantidades, como les digo, suman 141,7 millones de euros, 142, como hemos hablado siempre. Y luego hay un impacto indirecto, porque, lógicamente, la recaudación del IVA y que se ha quedado el Estado son más ingresos tributarios del Estado, pero, como no se ha contabilizado adecuadamente, los ingresos tributarios del Estado no han evolucionado al ritmo que la contabilidad hubiera permitido. Y, como nosotros en otros fondos participamos en ingresos del Estado, pues esa no contabilización de esa cantidad del IVA tiene un impacto indirecto a través de otros fondos que no llegan a la comunidad. No es directamente el IVA, es a través del recálculo de los ingresos tributarios del Estado. Aquí habría dos fondos afectados, que es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, 30,98 millones de euros, y el Fondo de Suficiencia Global, 9,32 millones de euros. Perdón, este último es el Fondo de Cooperación, 9,32 millones de euros. Esto suma un importe global de 40,3 millones de euros. Estos dos fondos, que añadidos a los 141,7, asciende la cifra global de la reclamación a 182 millones de euros. No sé si es muy complejo y, si no, en las preguntas se lo reparto. Pero, básicamente, es que hay un impacto directo, que es que es el no pago del IVA más el impacto del IVA sobre el Fondo de Suficiencia, y un impacto indirecto, que es el efecto que tiene de la no contabilización del IVA en los ingresos tributarios del Estado, cuya parte de participación de la comunidad autónoma se ve impactado, vaga la redundancia, por la no percepción y contabilización del IVA, que afecta a esos dos fondos. Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y fondo de Cooperación por los Importes, que les he señalado, que vienen en la nota de prensa. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el Consejo de Gobierno ha autorizado y ha aprobado esta reclamación. Yo enviaré esa reclamación al Consejo de Ministros, que tiene un plazo de tres meses para contestar. Si contesta y nos concede las cantidades que nos debe, pues, lógicamente, el procedimiento habrá finalizado, como es nuestro deseo. Si nos contesta diciendo que no nos lo paga, como no es nuestro deseo, y bien que lo hemos intentado y bien que lo hemos argumentado y no somos los únicos que lo hemos argumentado, pues, lógicamente, recurriríamos administrativamente contra esa decisión. El plazo para responder es de tres meses. Si finalmente no respondiera, se actuaría por silencio administrativo y a los tres meses tendríamos la posibilidad de hacer una reclamación ya por la vía administrativa. Hecha la reclamación de la vía administrativa, pues, iríamos finalmente a la vía judicial para reclamar estas cantidades que corresponden no a la Junta de Castilla y León, corresponden a los ciudadanos de esta comunidad autónoma, porque este dinero parece que se lo hubieran quitado a la Junta. Es que es un dinero que corresponde a los ciudadanos de Castilla y León, porque son los ciudadanos de Castilla de Castilla y León, quienes lo han pagado. Y, sin más, pues, estoy a la espera de completar lo que estés deseando y, lógicamente, a disposición del vicepresidente de nuestra mesquiseano. Sí, porque se recurre a esta reclamación y no se hace como otras comunidades autónomas que directamente han acudido a los tribunales. No, otros, yo creo que los primeros van a iniciar una declaración administrativa. Me parece, haciendo un poco de memoria, directamente fue a los tribunales la Generalitat de Cataluña, fue la primera que acudió a los tribunales, lo recordarán ustedes, aquello fue justo hacia el verano aproximadamente, ¿no? En aquel momento nosotros… era un momento que ustedes recordarán casi previo a la sentencia del proceso, ¿no? Y, en aquel momento, el argumento de la Generalitat de Cataluña, que tenía razón en que no se le ha pagado el IVA como a nosotros, era aquel argumento al que nosotros no quisimos acompañar, que era la idea de que España les robaba, ¿no? Y había un Gobierno en aquel contexto que decía que ese dinero se lo iba a pagar a las comunidades autónomas porque reconocía que se lo debía y nosotros, lógicamente, lo que no queríamos es hacer seguidismo de un argumento que utilizara la Generalitat de Cataluña contra el Gobierno de España, un Gobierno que, además, en aquel momento, como ustedes decían, decía que su prioridad era traer a Puigdemont esposado, el que se cambiara el código penal para que fuera delito la convocatoria ilegal de referéndums y que el presidente de la Generalitat de Cataluña era el de PEN español. Claro, en ese contexto nosotros optamos por no hacer seguidismo de la posición de la Generalitat de Cataluña, que sí acudió directamente a los tribunales en el plazo que correspondía. Nosotros hacemos este trámite porque es una vía administrativa previa a la vía judicial, porque también generamos la posibilidad de que la propia Administración genere ese acto administrativo que luego sea recurrible y, finalmente, porque es una última oportunidad que ofrecemos para el diálogo. Yo creo que a nosotros se nos puede acusar de haber sido educados, pero no de no haber sido dialogantes, no de no tener la mano, no de haber dado suficientes oportunidades al Gobierno de España para que nos pague lo que nos debe. He hecho una relación concreta de cuáles han sido todos los periodos y todos los plazos y nos parecía que cuando el Gobierno tiene como divisa que quiere dialogar y hablar con las comunidades autónomas, y nosotros lo creímos de buena fe y, de hecho, parece que ya ha habido alguna reunión con algún presidente de alguna comunidad autónoma y el lunes también parece que va a haber otra reunión con otro presidente de la comunidad autónoma, que es el mismo de la primera vez. Creímos que también se nos iba a escuchar a Castilla y León, pero van pasando los trámites, los plazos, los tiempos y la opinión de Castilla y León no está siendo escuchada ni atendida y, por tanto, la única opción que nos queda es dar esta última oportunidad al acuerdo y al diálogo y, entonces, es una nueva mano tendida que le ofrecemos al Gobierno para que nos pague lo que nos debe previo a la vía judicial. A nosotros no nos gusta demandar al Gobierno de España, nos gustaría que el Gobierno de España nos pague lo que nos debe. Además, el Gobierno no niega que esto lo debía, porque en más de una ocasión ha manifestado su deseo de pagarlo. Lo que pasa es que, al final, se lo ha quedado, no lo han pagado las comunidades autónomas, ese dinero está allí, no sabemos qué utilidad y qué fin le va a dar, pero mucho nos tenemos que, al final, la nuestra y otras comunidades autónomas se vean postergadas en su derecho frente a otras prioridades que a día de hoy desconocemos. ¿Estos 180 millones que piden están incluidos dentro de los ingresos que han previsto para la elaboración del techo de gasto del presupuesto? No, no están incluidos porque, siendo realistas, lógicamente nosotros queremos cumplir el objetivo de FID y no procede incluir unos ingresos que, lógicamente, a día de hoy no tenemos garantizados. ¿Por qué piensan que no va a haber un 0,2 para todas? No, no es que lo pensemos. ¿Tiene alguna sospecha? No, no lo tengo y, hasta ahora, la verdad es que siempre ha sido equilibrado y equitativo. Lo que pasa es que, no habiendo una comunicación concreta, por prudencia asignamos lo que es la media de las comunidades, pero en el dato concreto no lo tenemos. Eso sí, que es que el Consejo de Política Fiscal no fue la Comunidad Autónoma de Cataluña que está manteniendo una relación bilateral, cosa que es, desde todo punto de vista, inaceptable para nosotros. Eso sí, nos preocupa. Nos preocupa que se pierda la igualdad y que haya un trato bilateral y esto no es una sospecha, esto ya es un hecho cierto. Gracias, señor presidente. ¿Entienden ustedes que hay que hacer, a lo mejor, un esfuerzo mayor? Desconozco el informe, no me gusta pronunciarme sobre cosas que no he leído, a pesar de mi oficio. Y, una vez que lo hayamos leído, lo diré. No, no tengo la sensación, pero es una sensación de que esta sea la comunidad en la que haya mayor desigualdad. Pero, con los datos en la mano, la semana que viene hablamos. Con carácter general, claro, por lo que usted ha señalado, así haciendo una primera, aunque no se ha visto el dato. Pero es verdad que una cosa es la reducción de la tasa y otra cosa es la tasa. Castilla y León están entre las comunidades de menor tasa de pobreza y, lógicamente, en una fase de recuperación económica y de reducción de la tasa de pobreza general, la reducción porcentual puede ser más alta en las comunidades con más pobreza, que no es el caso de Castilla y León, como es lógico. Es más fácil, digamos, reducir su nivel de pobreza, al que tiene mucha pobreza, que al que tiene un mayor nivel de igualdad, que es el caso de nuestra comunidad autónoma. De alguna forma, que no es lo mismo, cuando hablamos de alguien que se somete a un tratamiento de adelgazamiento, es más fácil perder kilos al que es más gordo. No significa que, por eso, que tenga más éxito en el tratamiento, ¿no? Carlos. Sí que es verdad que lo que viene a decir este informe es que los que han caído en una situación complicada no están consiguiendo salir de ello. Entonces, dicen que ese sí que es un problema que se ha grabado más aquí que en otros territorios. Pero es un problema de tasas, por lo que dices, de porcentajes. No, el número global. El porcentaje lo que hace es mostrar una realidad en la que están muchas familias. Al final estamos hablando de las personas que están en el... Sí, 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 pero es que es justo lo que está muriendo. Independientemente de los números, lo que dices es que a la gente le está costando mucho más en Castilla y León salir de esa situación de crisis, que se ha vuelto endémica para muchas familias. Es que es lo mismo que está muriendo. Es decir, que cuando tienes una tasa de pobreza mucho más baja que la media española, que es nuestro caso, digamos que el porcentaje de tasa estructural es mayor respecto a la tasa coyuntural vinculada al ciclo. Digamos que nuestra tasa de pobreza era muy próxima a lo que es una pobreza de carácter de familias en situación de más estructuralidad y menos vinculada a la pérdida de un empleo en un momento dado. Hay comunidades autónomas que tenían la tasa estructural más una tasa coyuntural muy elevada como consecuencia de la crisis. Lógicamente, esa tasa estructural, su evolución no depende tanto del ciclo económico, sino de otras circunstancias que hay que abordar. Son personas que en muchos casos, aunque hayamos reducido la tasa de paro en Castilla y León en este periodo del 23% hacia el 11%, pero es verdad que son familias que quizá también estaban en paro antes de la crisis. Nos estamos centrando en estas personas que también nos ocurre con la tasa de paro. Es decir, que nosotros hemos reducido mucho la tasa de paro, pero también somos muy conscientes de que hay personas que están hoy en el paro y que también no estaban antes de la crisis. Y hay un problema muy estructural que es sobre el que hay que actuar en el futuro. En el presupuesto ha estado los datos macroeconómicos. ¿Qué creación de empleo lleva asociado con ese porcentual de empleos a jornadas concretas? Pues es un 0,7%. Como hablamos de un millón de personas ocupadas aproximadamente, estamos hablando del orden de unos 7.000 puestos de trabajo aproximados, lo que estimamos para este año 2020. Esta es una cifra importante, son 7.000 personas, pero es mucho menor que la veníamos registrando en los ejercicios pasados, donde nos movíamos entre niveles de incremento del empleo en algunos años entre 12.000 y 20.000 personas. Por tanto, estamos, al igual que con el crecimiento económico, en un nivel de creación de empleo aproximadamente la mitad que en los últimos años de recuperación. Sí, quería preguntarle al señor Igea. Esta mañana hemos estado hablando con los responsables de la Federación de Sordos de Castilla y León. Y dicen que están un poco indignados porque en ningún momento nadie se ha dirigido a ellos para llevar a cabo esta labor que dice la Junta que se va a llevar a cabo en hospitales, en centros educativos y todo esto. ¿A qué labor se refiere? Pues a traducir, vamos a aplicar el lenguaje de signos a las personas sordas que acudan, por ejemplo, a una consulta médica. El asunto creo que ya ayer se debatió en las Cortes de Castilla y León. El asunto que se debatió ayer en las Cortes. Sí. Bueno, pues no puedo decirle al respecto nada más que lo que ayer se debatió en las Cortes se hará realidad y naturalmente ha de hacerse realidad a través de la Federación. No sé, desconozco si se ha puesto o no se ha puesto en contacto la Consejería de Sanidad, pero es nuestra intención cumplir con aquello que hemos anunciado en las Cortes de Castilla y León y, por tanto, la Consejería de Sanidad se pondrá en contacto en su momento con la Federación de Sordos. Bueno, con respecto a este segundo asunto, nosotros siempre decimos lo mismo, quiere decir que la vía judicial es siempre una garantía, nunca es una amenaza. A nosotros nunca nadie nos amenaza con la justicia, la justicia nunca es una amenaza, es una garantía y está en su derecho el alcalde de Valladolid de acudir a los tribunales si así lo cree conveniente o necesario para salvaguardar los derechos. Dicho esto, el porcentaje de gastos sociales que cubre la Consejería en el Ayuntamiento y en todos los ayuntamientos, como se ha reflejado en las firmas de los acuerdos marcos, es el que corresponde. También hay que saber que hablamos de mínimos y máximos y ocurre lo mismo con la reclamación que se hace de manera reiterada al Estado de ir al máximo y no al mínimo, como ha estado yendo, es una reclamación que han hecho todas las comunidades autónomas. Por tanto, todos estamos en esa cadena, pero el alcalde de Valladolid está plenamente legitimado para acudir a los tribunales cuando quiera. Pero la realidad es que la prestación de servicios sociales en esta comunidad es un ejemplo, es un ejemplo en lista de espera, es un ejemplo en rapidez y es un ejemplo que vienen a estudiar de otras comunidades. Hay otras cosas de las que podríamos quejarnos más o menos, pero en los rankings que hacen los directores de servicios sociales, siempre está primera la comunidad de Castilla y León. El que no suele estar o no aparece en los rankings es el ayuntamiento. Otros ayuntamientos sí aparecen, pero el de Valladolid no es de los que aparecen. Sobre la convocatoria de oposiciones a secundaria, parece que los sindicatos están bastante molestos, dicen que no les ha gustado nada que la consejería no les haya informado previamente, que se han enterado a través de la prensa. No sé cómo valora usted. Bueno, lo que podemos decir es que es la convocatoria con más plazas de los últimos 15 años, hasta donde yo he podido ver. No creo que haya razón para molestarse por tener la convocatoria con mayor número de plazas de los últimos años. Yo creo que es una buena cosa. Forma parte del compromiso de la Junta de acabar con las tasas, de disminuir las tasas de temporalidad y de interinidad de los funcionarios públicos. Forma parte de nuestro acuerdo de gobierno y es un acuerdo anunciado y firmado ya y que se publica todas las semanas aquí. Y estamos cumpliendo nuestro acuerdo, es decir, que estamos cumpliendo lo anunciado. Yo estoy satisfecho. Sí, es verdad que aunque el año 19 cerró con una evolución de las exportaciones que fue peor que la de lo precedente, no podemos olvidar los datos reales. Tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Una cosa es la evolución del año, otra cosa es la situación real. ¿Cuál es la situación real? Nosotros en Castilla y León el año pasado cerramos con un saldo comercial positivo, nuevamente. Exportamos un 23,7% más de lo que importamos y el volumen de exportaciones de Castilla y León superó al de importaciones en 3.500 millones de euros, lo que nos situó entre las comunidades autónomas con mejor saldo comercial. Tal es así que el saldo comercial del conjunto de España es negativo. Mientras nosotros tenemos un saldo positivo del 23,7%, España tiene un saldo negativo del 9,9%, un déficit comercial de 32.000 millones de euros para el conjunto de España y un superávit comercial en Castilla y León de 3.500 millones de euros. Es verdad que el año 19 se vio afectado por una serie de cuestiones asociadas también a la actividad industrial y los sectores industriales, que tuvo un cierto impacto, como ustedes recordarán, por los datos de producción industrial, pero nuestra comunidad sigue siendo, entre las comunidades de referencia de España, en volumen total, no solo de exportaciones sino de saldo comercial positivo. Ese es el dato que contrasta. Frente a la media española que tiene un déficit comercial el año pasado de 32.000 millones de euros, Castilla y León tiene un superávit comercial próximo a los 3.500 millones de euros. ¿Qué valoración hace el señor Igea, el protavoz de la decisión del Supremo de anular la exención de la licencia ambiental a las explotaciones ganaderas intensivas, más conocidas como macrogranjas, en este caso porcinas? Sí, bueno, en primer lugar, que esto no afecta a las macrogranjas, porque las macrogranjas siempre han necesitado licencia, por tanto, no puede hacer una valoración de una cosa que no sea justa a la realidad. Esta se trataba de las autorizaciones a pequeñas explotaciones, que no estaban sometidas a la licencia, sino a lo que se llama una comunicación. Simplemente se limita a esto y lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que esto no se mete en el fondo del asunto, sino que es legislación autonómica. Se va a revisar esa sentencia y se revisará probablemente también el conjunto de la ley, pero en ningún caso afecta a las macrogranjas, que siempre han estado sometidas a autorizaciones. Sin embargo, no opina así Ecologistas en Acción, que ha dicho… Me parece bien, pero los hechos son los hechos. Sí, me deja que siga explicándole. Dice Ecologistas en Acción que con este auto una gran granja industrial como la de Nobiercas en Soria no puede operar sin información pública ni informes. Le insisto que ni con este ni sin este. Nunca han estado las grandes granjas exentas de la necesidad de la autorización. Por tanto, lo diga Ecologistas en Acción o lo diga quien lo diga, el hecho es que las grandes explotaciones siempre han estado sometidas a la necesidad de la licencia. ¿Y qué efecto práctico tiene la continuación del suelo de la sentencia? ¿Va a afectar alguna… ¿Va a tener que pedir algún papel o…? Tiene efectos prácticos en las pequeñas explotaciones que ya no podrán funcionar con una comunicación. Tendrán que necesitar una autorización o una licencia. Son dos cosas diferentes. Comunicar era una cosa. Comunicar no les hacía exentos de la inspección. Siempre podían ser inspeccionados para ver que cumplían los requerimientos y las necesidades. Pero a quienes afecta son las pequeñas explotaciones que tenían esa ventaja que se daba para favorecer, entre otras cosas, la creación de empleo en el medioambiente. Yo he reflexivo, quiero decir, las empresas que están funcionando, las mismas pequeñas empresas que no han tenido que pedir la autorización, sino que han funcionado con una mera comunicación. No tienen que pedir nada más, o sí. Tendrán que pedir cuando se aplique una comunicación, pero vamos a estudiar el contenido de esa sentencia y ver si es preciso hacer una modificación en la propia ley. Me gustaría preguntarle por el tema de la formación profesional dual. Porque ha habido unas declaraciones hace unas horas del presidente de los empresarios, Santiago Aparicio. Dice que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, tienen complicaciones a la hora de poder llevar a cabo estos programas de FP dual, porque son muchos los requisitos que solicita la Junta. Y es cierto, y es una de las cosas que está también en nuestro acuerdo de gobierno, el impulso de la FP dual y la simplificación normativa. Ambas cosas están en nuestro acuerdo y están en trámite de resolución. Ustedes saben que se aprobó ya por parte de la Junta un acuerdo de simplificación normativa. Y estamos en trámites previos para introducir mejoras también en la FP dual. Pero vamos, la queja es recibida y es recibida porque era propia ya antes de que se emitiera. Es decir, nosotros ya en el acuerdo de gobierno reflejamos esa necesidad. Sí, volviendo a lo de las granjas, ha dicho que si es necesaria se modificará la ley. ¿Para qué? ¿Para eliminar esa comunicación responsable y que se incluya que tienen que solicitar una licencia? No, eso es lo que queda en la ley de aplicación del decreto. La ley se regula por un decreto posterior y es ese decreto el que el tribunal dice que no es suficiente y que es necesaria una modificación en la propia norma y no en el decreto. Entonces, esa es la situación en la que estamos ahora. El hecho de que fuese necesario solo esa comunicación, ¿se ha notado en que se hayan pedido más autorizaciones? Era para facilitar, ha dicho, y para generar actividad. ¿Se ha notado? No tengo el dato concreto del número de autorizaciones de pequeñas explotaciones. Pero si lo tenemos, se lo haremos llegar, que espero que sí. Y a respecto a los datos de licitación de obra pública, hoy el PSOE ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dicho que los datos distribuidos por la Junta eran falsos, porque si la fuente era SEOPAN, SEOPAN apunta a unas cifras que difieren bastante de la nota de prensa que en su día se ha comunicado por la Junta. No sé qué tienen que hacer. ¿La fuente también, o sea, la Cámara de Contratistas? Sí, la Cámara de Contratistas, si no estoy... A ver, ¿se lo puedo ofrecer? La Cámara de Contratistas de Castilla y León, si no tengo yo mal el dato. En todo caso, no eran datos de la Junta, ¿eh? Yo no sé aquí dónde tienen que poder estar. Es decir, si hemos comunicado unos datos falsos, será el que los haya emitido. Pero ahora mismo te lo digo porque lo tenemos aquí, sí. Cámara de Contratistas, sí. Cámara de Contratistas, sí. Sí, son los datos de los últimos doce meses, enero a enero. Y que, efectivamente, comparando los últimos doce meses, efectivamente, la comunidad de Castilla y León disminuyó la licitación, si bien aumentó sustancialmente la de la Junta y bajó la del Estado de forma muy relevante. Pero no son datos de la Junta, son de la Cámara de Contratistas y, por lo tanto, no sé aquí dónde tienen que ejercerse. De la comunicación, en lugar de la evaluación previa del impacto ambiental. Si el consejero de Agricultura les ha comentado, como son aspectos que se dan la mano, si les ha comentado, si se ha valorado el aumentar el servicio de inspección o en qué medida eso puede mediatizarlo del tema de las comunicaciones o las licencias previas. Bueno, es evidente que sí. Si se acaba con el sistema de comunicación, la necesidad de las inspecciones será menor. Es decir, que hay más inspecciones. Es decir, tiene más garantía la autorización o la licitación que la comunicación. Por lo tanto, es una inspección previa, necesitas una inspección previa en el caso de las autorizaciones. Y, por lo tanto, en teoría deberían disminuir la necesidad de las inspecciones. Pero es verdad que tenemos problemas en la inspección, pero no solo tanto en la inspección, sino también en la ejecución de las sanciones cuando se procede. Todos esos datos van a formar parte de los datos que están abiertos y se los proporcionaremos en el momento en que los tengamos accesibles. Esperamos. En este momento no se ha hecho un comentario concreto a este respecto esta mañana en el Consejo de Gobierno. Solo hemos comentado el contenido de la sentencia y lo que supone el contenido de la sentencia. Pero es evidente que ya se tendría que estudiarla y ver cómo la aplicamos. Yo quería preguntarle por el centro de salud que reivindica la localidad de La Cisterniga. Es un asunto que está negociando ahora la alcaldesa, al parecer, con algún responsable de la Consejería de Sanidad. La pregunta es, ¿contempla la Junta en un futuro la posibilidad de atender a esa demanda del Ayuntamiento de La Cisterniga y convertir el consultorio en centro de salud? Bueno, pues en este momento no te puedo responder a esa pregunta. Será la Consejería de Sanidad porque no me sé el plan de obras de la Consejería en su integridad. Pero en cualquier caso estoy seguro que en la Consejería de Sanidad pueden responder a este respecto. Sí, quería preguntar al consejero de Hacienda. Ha mencionado la intención de cumplir el objetivo de déficit este año, que sería el C2 o el que pongan. No sé si existe ya alguna aproximación de cómo ha acabado el año 2019, en el que presumiblemente nos vamos a sobrepasar el objetivo marcado. Sí, no lo tenemos todavía, pero es verdad que las comunidades más españolas, y yo creo que también el Estado, sobrepasó el objetivo de déficit el año pasado, básicamente por el impacto que tuvo la desaceleración, que fue muy intensa, más intensa de lo que estaba inicialmente previsto. Pero los datos todavía no son definitivos y serán públicos, calculo yo, hacia el mes de abril. El otro día, el viernes, en la Comisión, una Comisión de las Cortes también, el Partido Popular y Ciudadanos no dieron, o no sé, según el Partido Socialista, no dieron información sobre el uso de coches para trasladar altos cargos a sus domicilios. Yo quería preguntar si realmente esto está pasando, si se utilizan estos coches para trasladar altos cargos, y si es cierta esta cifra que ha dado la Junta de Personales de Servicios Centrales, de que esto le cuesta a la Junta 820.000 euros al año. Y por qué no dan esa información también. Vamos a ver, la información sobre la utilización de los vehículos está en el código ético y en el portal de transparencia. Los recorridos, naturalmente, no se publican. ¿Quién puede utilizar? ¿Quién no puede utilizar altos cargos? Los coches, ¿en qué condiciones? También está en el código ético. Si alguien ha hecho un cálculo de que cuesta 800.000 euros, no sabemos exactamente de dónde ha salido ese cálculo, decírselo con toda claridad. Es un cálculo que sí que es verdad que se ha comentado alguna vez. No sé de dónde ha salido ese cálculo y no puedo corroborarle esa cifra, porque, desde luego, no queremos que esté basada en ningún dato concreto. Pero la utilización de los vehículos oficiales por parte del Consejo de Gobierno de los altos cargos y sus requisitos están publicados en el código ético, están en el portal de transparencia. Y hay que decirle, además, que son los más estrictos dentro del conjunto de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta, eso sí, que esta comunidad autónoma son 94.000 kilómetros, nueve provincias, la comunidad más extensa de España. Evidentemente, no pueden ser los mismos que los de la comunidad de La Rioja. Sí, se han conocido esta semana dos retrocesos industriales en Renault y en Airbus. No sé en qué medida van a afectar a la comunidad. ¿Tienen algún dato? ¿Se lo ha dado? El presidente va a hablar con el director de Renault. Bueno, el caso de Airbus tiene otra circunstancia concreta. Y es verdad que Castellón tiene un peso muy importante en el sector aeronáutico dentro de la industria española y que está evolucionando en un ritmo razonablemente positivo, a pesar del escenario de desaceleración. Y en el caso concreto de Renault, también, respecto del otro. Nos consta claramente el compromiso que siempre ha tenido la empresa con esta tierra, que es un compromiso muy evidente. Yo mismo, esta misma semana, manifesté a la vicepresidenta del Gobierno en materia de la transición ecológica que se tuviera una sensibilidad especial respecto al sector de la automoción, porque es verdad que determinados comentarios y determinadas apreciaciones respecto al sector automóvil nada contribuían a dar estabilidad y seguridad a este sector. Y también es cierto que algunos anuncios en relación con posibles subidas de impuestos que impactaran en el sector también tienen un elemento negativo sobre el consumidor y sus decisiones de compra. Y, por tanto, yo sí manifesté que era un sector con el que tenía que tenerse una sensibilidad muy especial, como lo manifesté respecto del sector de la minería y de las centrales térmicas, que, desgraciadamente, no se tuvo y las consecuencias son las que todos conocemos, y que se tuviera respecto del sector agrario, algunas de cuyas decisiones, pues, lo generalmente, también están causando mucha inquietud en el sector agrícola. Y, por tanto, nuestra seguridad en que siempre no la ha tenido en compromiso con esta tierra y nuestro deseo de que el Gobierno deje de plantear cuestiones que crean inquietud en toma de decisiones sobre la venta de vehículos y que tienen un impacto sobre el volumen total de adquisición de los mismos que se ha visto deteriorado también en los últimos meses, como ustedes conocen. Hoy que tenemos al ministro Ábalos, aquí en Valladolid, no sé qué opinión le merece sus idas y venidas con este caso tan polémico de la mano derecha de Maduro. Bueno, no es nuestra función como Junta de Gobierno valorar las visitas y las idas y venidas del ministro Ábalos. Lo único que esperamos es que el ministro Ábalos cumpla con su compromiso, con esta comunidad, cumpla con sus compromisos que ha hecho públicos en la provincia de León, hagan realidad las inversiones que han prometido y eso es lo que nos importa del ministro Ábalos. El ministro Ábalos, hombre, nos gustaría tener un ministro que mintiera un poquito menos, que diera un poquito menos de versiones sobre los mismos asuntos. Pero esto no es competencia de la Junta de Castilla y León. Lo que sí que es competencia de la Junta de Castilla y León es que esos compromisos que ha hecho públicamente con esta comunidad los cumpla y los veamos en el presupuesto. Eso sí que es nuestra competencia. ¿Y nos puede decir si el juez le ha solicitado información a la consejería de Fomento sobre el caso de los todoterrenos? ¿Si el juez? ¿Si se ha pedido más información sobre…? En este momento no sé si ha pedido información adicional sobre la que ya se solicitó. Se ha puesto la consejería a disposición, a plena disposición del juzgado y, naturalmente, toda la información que se solicite se irá suministrando de manera puntual. Pero en este momento, hoy, sobre la semana anterior, no le puedo decir si se ha solicitado más información. Al consejero le quería preguntar por el tema de la escuela de cocina, de esa deuda que tiene la Cámara de Comercio. Creo que ha constituido una mesa de trabajo para buscar una solución y me gustaría saber cómo va la cosa. ¿Si se van a recuperar esos más de cinco millones de euros? Porque hay intereses que también están sin pagar y que, obviamente, no son de la Junta, son de los castellanos y leoneses. Pues, lógicamente, cualquier acuerdo que se establezca sobre este asunto tiene que garantizar el mantenimiento del patrimonio de la comunidad autónoma. Y, cuando haya un acuerdo, si finalmente lo hay, se lo anunciaremos, pero tenga la seguridad de que está garantizado ese patrimonio. ¿Pero si lo quieren ver a ustedes? ¿Se va a desechar la Cámara de la Escuela? ¿Se va a pagar o no se está pagando? Bueno, una parte de las preguntas no son a mí, son a la Cámara. Y la otra parte, sí, yo le puedo decir que estamos examinando las posibilidades que, lógicamente, cualquier acuerdo, si lo hubiera, pasaría necesariamente por la garantía del patrimonio de la comunidad autónoma, que se viera, lógicamente, no afectado por cualquier decisión en términos negativos. Bueno, se está estudiando las posibilidades que también puede hacer la Cámara. Lógicamente, es verdad que, en este momento, nosotros tenemos un patrimonio. Que una parte del patrimonio es un bien y otra parte del patrimonio es que somos acreedores de un derecho con una deuda. Lógicamente, si nosotros cambiamos esa situación es porque el resultado final del patrimonio del activo que obtiene la comunidad sea, al menos, el mismo que el que tenemos actualmente, sumando el valor del bien y sumando el valor del derecho que nos corresponde. Sí, pues que nosotros no vamos a aceptar ningún acuerdo que pueda perjudicar los intereses de la comunidad. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.